¿Cómo es? No vino, estaba enfermo. ¿Enfermo de qué? No sabemos. Ay, esa fiesta me tiene la cabeza. Pero todo está quedando muy bien, ¿eh? Miriam está compañerito de baile. ¿Qué? Sí, es francés. ¿De Francia? Sí. ¿Y cómo se llama? Jean-Louis. Es el compañerito de Miriam. Y es el hijo del nuevo agregado cultural de la embajada francesa. Ah, sí. Rubio con los ojos azules. ¡Que no! ¡Que no! Es Jean-Louis, hablando de novio. Se me olvidó decirle cuando tenía que venir. ¿Eres tu novia? Sí. Él te pidió por el chat. Sí. ¿Qué te pasa? Se está aprovechando de ti. Busca mi celular que está en el baño. Que vamos a llamar a los papás de Jean-Louis. Y no quiero excusas. ¿Quién es Jean-Louis? No ha venido a probarse nada. ¿Qué? Miriam qué es lo que pasa, ¿eh? Vamos a jugar el juego de las confesiones. Vamos a llamarlo. Coge tu celular, vamos a llamarlo. Yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Pero yo lo quiero ver. Ya lo dije. ¿Cuál es el francés? Es ese. Porque señorita te conoce al nuevo agregado cultural de la embajada francesa. ¿Qué pasó? Jennifer. Nadie más sabe eso. Prométeme que no se lo dirás a nadie. De verdad. Gracias. No. 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 No.